Explico por qué estoy grabando a esta señora La señora va de boda No sé si se puede ver Pero yo lo que quiero que vean Es los tacones de aguja que lleva Y está, como dice La Vicky, apretando el Mega pedal Y a la hostia Ahora no se ve la hostia que va, pero antes iba O sea, cómo puede aliviar de boda Con tacones de aguja Llevando a 50 personas Ahí va, ahí va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!